La inspectora departamental de primaria, Sandra García, valoró el primer día de clases en el departamento de Colonia como normal y con mucha alegría. García destacó que si bien hubo consultas de padres sobre los cambios en el departamento de Colonia, la transformación educativa ya se venía dando. ¿Qué significa? Que sabíamos que tenía que haber un cambio, que la sociedad ha cambiado mucho, que las dificultades que hay en el mundo hoy no son las mismas que había hace 10 años. Y no voy a hablar a cuando yo era niña porque ahí nos iríamos muy lejos. Entonces que los niños necesitan tener otras herramientas para poder enfrentar esos cambios tan repentinos y poder tomar decisiones reflexivas. Primero para su propia vida y después para convivir en sociedad. En realidad es formar ciudadanos con herramientas propias para ser modificadores de las realidades que les tocan y que puedan desarrollarse en forma plena. En realidad eso es lo que busca la transformación educativa. En el marco de la transformación curricular integrada, los docentes de Colonia han venido realizando capacitaciones desde fines del año pasado, preparándose para poner en práctica una nueva modalidad de aprendizaje basada en competencias y con la centralidad en el alumno. Y hubo todo un cambio en las propuestas que son de los talleres, justamente pensando en la centralidad en el alumno, en que ellos propongan de alguna manera también lo que a ellos les gusta, los talleres que les gustaría, como una manera de que ese interés del niño por hacer y por aprender estuviera como lo más importante en los talleres y en las clases también. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Gracias. 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 Gracias.